Un 10% de las especies de aves anidan en colonias. Una colonia de anidación es un sitio donde podemos encontrar desde varias parejas con sus nidos hasta miles de aves de diversas especies nidificando juntas en lo que llamaríamos un pueblo. En estos lugares los nidos suelen estar muy próximos uno del otro y el territorio de una pareja es únicamente los alrededores de su nido. Muchas de las aves acuáticas anidan de esta manera. La mayoría de las aves marinas y también otros grupos como los icteridos. Todos buscan agruparse en el lugar ideal. El caso de los bolleros cacique. Tienen una amplia distribución en Sudamérica. Las colonias pueden tener de 7 a más de 100 nidos. En la mayoría de los casos se encuentran en palmeras y araucarias cercanas a viviendas humanas. Posiblemente porque disminuiría la presencia de depredadores. De todas maneras los tucanes roban pichones y generan gran alboroto en la colonia. Los nidos con forma de bolsa colgante son construidos exclusivamente por las hembras. En los árboles cercanos a un cuerpo de agua distintas especies de garzas anidan en grandes grupos. Vemos un nido de garza mora sobre un seibo. Más oculto, una pareja de biguá tiene su nido. Mientras uno incuba, el otro se mantiene cerca. En el mismo lugar, una garza blanca está alimentando a su pichón, que se encuentra fuera del nido. La garza bollera, también llamada bollera o ganadera, vive en todas las regiones templadas, subtropicales y tropicales del mundo. Un hombre está asociado a su costumbre de alimentarse en campos con ganado, donde atrapa a los insectos y pequeños invertebrados. Durante la época de apareamiento, los adultos desarrollan una coloración anaranjada en las plumas de la espalda, el cuello y la cresta. Los machos tienen las plumas nupciales algo más largas que las hembras. Las colonias pueden estar en los árboles, junto a lagos o ríos. Sus nidos son pequeñas plataformas desordenadas de palitos. En este caso, vemos un nido entre los juncos, donde se encuentra una gran colonia. Uno de los padres regurgita pequeñas ranitas para alimentar a sus crías. También en la colonia se encuentran las garcitas blancas y sus pequeños pichones. Los cuervillos de cañada están en distintas etapas de nidificación. Algunos juveniles esperan recibir alimento fuera del nido. En este caso, un pequeño recibe alimento en el nido. Otras parejas recién están incubando. La tendencia es tratar de que los nacimientos se produzcan en el mismo momento, para reducir la depredación. En muchos casos no ocurre, ya que se pueden ver pichones grandes y otras parejas preparando el nido. Vimos una garza criando sobre los árboles. Ahora, un nido en el juncal. De fondo, cientos de nidos de buelleras. Nidificar en colonia ofrece protección según la teoría del rebaño egoísta, donde cada pareja construye el nido tratando de ocultarse entre los otros nidos. Y muchas veces, los que se encuentran en el centro de la colonia están más seguros. Cuando uno detecta peligro, vuela enérgicamente, asustando a todo el grupo. Pasados los minutos, vuelve la calma y regresan a sus nidos. Una cigüeña alimenta a sus dos pichones, que son todos negros. En una temporada seca, un grupo de unos 10 nidos de cigüeñas sufrió la depredación total, ya que no había garzas nidificando. Entonces, para los depredadores, era el único blanco de ataque. Llama la atención el rumor que produce una colonia, con las distintas voces de tantas aves y especies. Cortejos, individuos que pelean por el espacio, y pichones que reclaman alimento. Una colonia también es un centro de información. Las aves tendrán una mayor eficiencia en la localización de alimento. Las que no encuentren buenos sitios de alimentación, pueden seguir a otros, a los que les ha ido mejor para encontrar comida. Las cotorras nidifican en grandes nidos comunitarios, aunque cada pareja defiende su cámara de postura. Criar en una colonia puede tener algunos efectos negativos, tolerables para las aves. La transmisión de parásitos, mayor competencia por el alimento y las parejas, y hasta mayor parasitismo. También dentro del grupo de los icteridos, junto a los bolleros, nidifican en colonias los varilleros y los tordos amarillos, entre otros. Un grupo de bolleros congo, construye sus nidos entre los duraznillos blancos. Las aves seleccionan el lugar ideal para construir sus nidos. Un ejemplo es el caso de las golondrinas tijerita, en campos abiertos. Están obligadas a elegir los puentes de las rutas como las únicas estructuras ideales para pegar sus nidos. En este caso había más de 15 nidos activos bajo un solo puente. En este otro caso, una pareja de tachurí siete colores, construyó su nido en una colonia de bollero congo, y más precisamente, en el mismo duraznillo donde había otro nido. ¡Suscríbete al canal!